Acto de fe, tradición o charlatanería. ¿Qué es lo que realmente motiva a los costarricenses a caminar hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago? Sin duda, la mayoría de los romeros albergan un sentimiento de esperanza y agradecimiento. Desde la aparición de la negrita en el año 1635, la Virgen encontró un hogar en los corazones de los costarricenses. Año tras año, la Basílica de Los Ángeles se ha convertido en el punto de encuentro de los fieles. Familias completas recorren largas distancias para llegar hasta su templo. La Virgen no discrimina. La Madre de Costa Rica recibe a todos por igual, aunque no todos recorran el camino con la misma fe. Para nadie es un secreto que la romería también se ha convertido, en el mejor de los casos, en una vitrina. Con el boom de las redes sociales, más de uno no puede evitar la tentación de tomarse una foto y publicarla en Facebook para que todos se den cuenta que caminó hasta Cartago. La romería es pasión, es fuerza, es sentimiento. Sin embargo, no todos lo ven así. Algunos grupos se encargan de empañar la tradición. En el camino se observa de todo. No falta quien lleve bebidas alcohólicas, quien consuma drogas o quien cause desorden. No, eso es una barbaridad. Yo creo que la fe es lo que mueve a muchas personas, a millones ahora, a venir hasta este lugar caminando desde todo el país. Y desde luego que eso está muy mal. Nos va contra toda la moral y contra el propósito principal de esta actividad. Y sería muy mal, pienso yo, porque ella es una romería que deberíamos respetar todos. La patrona de Costa Rica continuará siendo ese imán que atrae a más de dos millones de costarricenses de todas partes del país. Pero no se debe confundir, es un acto de fe, no una fiesta.